Establecemos comunicación en directo con la compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, la escuchamos. Buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia, buenas tardes, hoy lunes 7 de diciembre, día de la gritería, día del fin de novenario de la fiesta de nuestra inmaculada Concepción de María, la Purísima, nuestra Reina y Madre, una patria como la que tenemos, consagrada María, una patria cristiana, socialista y solidaria, que nos llena a todos de orgullo, una patria que debemos cuidar, caminando juntos, queriéndonos, respetándonos, entendiéndonos, promoviendo todos los días unidad, unidad, más cariño, más amor al prójimo, más entendimiento de la diversidad en esa gran unidad de todas las familias nicaragüenses. Qué hermoso patrimonio cultural el que tenemos en nuestra Nicaragua. Qué hermoso vivir en fe, familia y comunidad. Cuánto privilegio, cuánta bendición. Nosotros, las y los nicaragüenses, las familias nicaragüenses, las mujeres, los hombres, los abuelitos, abuelitas, niños, niñas, juventud, somos un pueblo bendecido con gran devoción, gran fe, y sobre todo conservando aún hoy en un mundo, en un mundo tan cambiante y tan cambiado, no tanto para bien, porque es un mundo donde se ha perdido el sentido de la familia, de la comunidad, es un mundo que de verdad no nos hace mejores. Y en ese mundo, en esta Nicaragua nuestra, tenemos el don, la bendición de tener en alto el espíritu de familia, de comunidad y de tener mucha fe, mucha devoción, de consagrarnos todos los días a Dios nuestro Señor, a nuestra Virgen María, a nosotros los católicos, a nuestros santos patronos, toda esa riquísima tradición de religiosidad y religiosa, nos protege, nos distingue, nos defiende. Por eso hoy 7 de diciembre, día de fiestas grandes en todo el país, fiestas solidarias, porque disfrutamos dando a nombre de la Virgen María, y recibiendo sonrisas, alegrías, tanto para la Madre y para nuestros hogares, porque cada una de esas sonrisas, esa alegría que promovemos, que disfrutamos dando, llena también nuestros corazones y nuestros hogares, y nos vuelve ricos, ricos en capacidad de ser mejores, ricos de corazón, de mejor corazón, de buen corazón, de corazón cristiano, ricos de verdad, porque esa riqueza del alma es la que contribuye a que vivamos mejor, procuremos entendernos, procuremos resolver los problemas, las diferencias que siempre existen, promoviendo diálogos, promoviendo sentarnos a platicar, discutir, acordar y avanzar. Es difícil, pero tenemos en esta Nicaragua la bendición de nuestra Reina y Madre, la Virgen María, que nos da más conciencia de familia, de gran familia, y sobre todo nos hace comprender todos los días que como familia, nuestro deber es entendernos y promover juntos, recorrer juntos las rutas de prosperidad. Estamos aquí con la misión de abrazarnos en este día de consagración a María y de fiestas tradicionales, culturales, máximas fiestas de nuestra Nicaragua en general. Estamos celebrándolas en todas nuestras embajadas también, con mucho fervor y mucho amor, de verdad que se ha hecho tanto para promover más y más esta hermosísima tradición cultural y con ella la devoción a María y con la devoción a María, la Sagrada Familia, y de verdad cultivar cariño y valores desde la familia, que como decíamos antes, nos salva, porque la unidad de la familia, la solidaridad, el apoyo de la familia, y luego como gran familia nicaragüense, nos hacen mejores cada día y nos hacen sobre todo aprender a convivir y a compartir. Compañeros, compañeras, aquí están las informaciones de este 7 de diciembre, que vamos a estar festejando, ya estamos festejando en todo el país, nos han hecho llegar hermanos y hermanas de Masaya, de Carazo, de León, de Chinandega, dulces riquísimos preparados por artesanos que de verdad son guardianes de un tesoro patrimonial, la gastronomía nicaragüense, dulces riquísimos de los hermanos y hermanas que hacen cajetas, gocio, y todas las especialidades propias de la fiesta en León, en Masaya, en Carazo, en Chinandega, en Ginotega, nos han hecho llegar nuestros compañeros, y queremos agradecer, decirles que apreciamos no solo el sabor exquisito de cada una de estas expresiones de nuestra tradición y de nuestra cultura, orgullo de nuestro país, sino el hecho de que podamos conservarlo, sabiendo que es bien tequioso, es trabajoso, sabemos que hacer estas cajetas que nos comemos tan fácil y tan rico, cuesta mucho trabajo, pero qué bendición que sepamos cultivar nuestras tradiciones, cuidarlas, quererlas, y cuando vienen nuestros hermanos que trabajan, viven en el exterior, lo que buscan es nuestra comida, y cómo vienen a buscarla, con qué ansia de probar el sabor nuestro, de tener el pedacito de Nicaragua en la boca y en el corazón, qué bonito, y qué bonito que así somos, y qué bien que podemos seguirlo haciendo, promoviendo precisamente esa riqueza patrimonial, ese tesoro de nosotros, los que por gracia de Dios somos la gran familia nicaragüense. Tenemos aquí el informe de los sismos, hemos tenido siete en el territorio, seis en costas y uno en fallamiento local, estamos hablando de entre el Estado de Ciudad de Chuape con 575 sismos ya, y los demás fueron en el tránsito en Boca de Padre Ramos, el más fuerte de 4.5 en Boca de Padre Ramos, a las 6 y 15 de la tarde del viernes, o del lunes. Luego la actividad volcánica que se mantiene en reducción, disminuyendo considerablemente los gases, las cenizas y la lava del Momotongo. Las últimas explosiones han sido de baja a moderada intensidad, ayer, a ver, el sábado por la noche. Los ciclos de lo que es la actividad interna del volcán mantienen bajando y subiendo aproximadamente cada 90 minutos, pero en general pues la tendencia es a ir disminuyendo, tenemos el acompañamiento de especialistas de universidades de los Estados Unidos que realizan estudios topográficos en la ladera noreste del volcán para determinar si hay cambios en la forma, cambios morfológicos, le llaman ellos que han ocurrido, que hayan ocurrido producto de la erupción, y también van a tomar muestras de lava para análisis de laboratorio. INETER recomienda mantener las medidas orientadas por nuestro gobierno, porque el nivel de riesgo es el mismo, es decir, así como va disminuyendo puede volver a incrementar y siempre hay que cuidarnos, estar alerta, sobre todo las familias que habitan cerca, pendientes de las comunicaciones de nuestros especialistas, tanto del SINAPRE del doctor González como del INETER. Luego tenemos también miles de personas, se calcula que 400.000 personas entre viernes y domingo han visitado los altares a Nuestra Madre María en la avenida de Bolívar a Chávez, y que también ese número incluye las familias que han visitado el Parque Luis Alfonso, el Puerto Salvador Allende, el Paseo del Estudiante, el Paseo Solotlán, las casas, museos, la Plaza de la Revolución, y en los próximos días esperamos estar en capacidad de entregar la Plaza 22 de Agosto. Qué bonita que está Nuestra Managua y cuánto lo disfrutamos, cuánto le damos gracias a Dios, a la Virgen, porque podamos avanzar restituyendo el derecho a la recreación, a la estética, a hacer más bonito lo que ya tenemos. Tenemos condiciones patrimoniales de paisajes hermosísimos, y nos toca crear las condiciones para disfrutar el paisaje también, disfrutarlo con familia, en familia y en seguridad. Y ahí está desplegada la Policía Nacional en todo el país, asegurando que estas fiestas sean lo más tranquilas posibles en términos de accidentes, que tengamos uso responsable de la pólvora, que tengamos a nuestros niños cuidados para que no vaya a haber percances graves. Siempre, desgraciadamente, va a haber algún accidente, o accidentes en plural, que lamentar, pero esperemos que con tanto énfasis que se ha hecho en la prevención, esta vez sean menos, y que disfrutemos en familia de las hermosas fiestas tradicionales de nuestra Nicaragua, y esta en particular que nos une a todos, y que sepamos cuidarnos y atender todas las advertencias que han sido, que han venido siendo trasladadas a través de las distintas instituciones. Ya hace rato, creo yo que tenemos una campaña permanente para prevenir incendios, quemaduras, accidentes, y tenemos que atenderla más. El Ministerio de Salud activo, trabajando duramente también desde todos los centros de salud y hospitales para atender cualquier emergencia. Luego destacar también que desde el Ministerio de Salud no se abandona la lucha antiepidémica, sabemos que tenemos que seguir combatiendo todos estos virus a través de la higiene, la promoción de la higiene entre las comunidades de nuestro país, y sobre todo hacer el llamado a acudir temprano, ante los primeros signos, a los centros de salud para evitar que tengamos más hermanos y hermanas nicaragüenses que vayan a perder la valiosa vida, su valiosa vida valiosa para nuestro país, valiosa para los familiares, por no haber acudido a tiempo al médico o a los centros hospitalarios. Luego, compañeros, compañeras, tenemos aquí también, aparte, vamos a dejar para el día miércoles el resumen epidemiológico para no entrar en detalles sobre esto, hoy 7 de diciembre, aunque sí queremos hacer la advertencia de que tenemos siempre, y lo siento, creciendo, no tengo la referencia, y lo voy a decir al doctor Gustavo Porras, le pido que nos manden siempre la referencia de la semana anterior, pero aquí tenemos 3.694 casos de neumonía esta semana que pasó, y yo creo que tenemos que seguir atendiendo de manera especial la neumonía, 143 personas fallecidas por neumonía llevamos en el año, 25% menos muertes respecto al año pasado, hay dos personas, dos hermanos y hermanas fallecidas esta semana, queremos nuevamente alertar que hay que estar pendientes, no confundirnos, sobre todo las personas con enfermedades crónicas, diabéticos, cardíacos, personas de edad avanzada, no confundirnos, no creer que es un simple catarrito, buscar al médico para descartar, descartar cualquier señal de alarma. Tenemos también aquí, compañeros, plantecho que vamos a continuar atendiendo esta semana, recordemos que ahorita estamos entregando a nombre de nuestro comandante Daniel, de todos nosotros, su equipo de trabajo, los paquetes alimentarios de gritería en todo Managua, casa por casa, de manera que podamos disfrutar la fiesta de la Purísima en cada uno de los hogares donde se celebra y se grita en la ciudad de Managua y en todo el país con esa alegre romería de muchachos y muchachas que recorren los altares y nosotros ocuparnos de llevar hasta las propias viviendas de nuestros hermanos con alguna vulnerabilidad estos 50.000 paquetes alimentarios solidarios que nuestro comandante Daniel nos ha orientado a entregar a nombre, a nombre honrando, mejor dicho, a nuestra madre, a nuestra reina, a la Virgen María, a nombre de este gobierno cristiano, socialista y solidario. Esta semana estaremos entregando plan techo, 500 familias, distrito 4, estaremos en las minas también entregando planes techo, estamos hablando de Murukuku, perdón, Kionas, Bonanza, Rosita, Murukuku y Bucana de Paigua, estaremos entregando más paquetes alimentarios solidarios a las familias y comunidades del departamento de Managua, Cielo de Roja, Encelaya Central y Río San Juan y 30 viviendas solidarias más en Managua. Tenemos también la entrega de patios saludables por centenares en Huaco, Chinandega, Granada, Carazo, León y Ginotea, casi 600 patios saludables, capacitaciones técnicas a protagonistas de los programas Crisol, capacitaciones a 600 protagonistas del programa Hambre Cero y las ferias, 32 ferias de la economía familiar navideña y de la agritería en cabeceras departamentales y recordemos que esta semana, el día 11, viernes, el día antes, en la vigilia de la Reina de América, la Morenita, la Virgen de Guadalupe, se estará inaugurando la feria navideña de la economía familiar en alegría y buena esperanza en honor a la Virgen María, Nicaragua consagrada a la Virgen María, las familias nicaragüenses implorando protección, bendición, y que nos permita recorrer en unidad y amor de familia las rutas de victoria, las rutas de prosperidad. Tenemos también, compañeros, compañeras, las viviendas que esta semana se han entregado, nueve citas, 111 casas, 555 personas en las 111 familias en La Concha y Nindirí, en La Salla, Ciudad Sandino, en Managua, Managua municipio y Tola Riva, con costo de 18.367.000 Córdoba y 492 empleos directos generados mientras duraron los proyectos. Muchas felicidades de parte de nuestro comandante Daniel y el abrazo lleno de cariño para esta familia que esta semana estrenan casitas y pueden iniciar una nueva etapa en su vida en esa dignidad, en ese elevado reconocimiento de nuestra estimación propia y nuestras capacidades que nos proporciona la posibilidad de vivir en condiciones dignas. Tenemos aquí también compañeros, compañeras, el Inturo que tiene celebraciones de la Purísima en el Cañón de Somoto, Purísima Acuática, participan 2.000 personas, qué bonito. Tenemos que cubrir esto desde los medios, de comunicación, altares en todo Managua, 5.000 protagonistas participando en el Centro Turístico Silonen, luego procesiones en Chinandega, misa solemne en la Catedral de León acompañada por el Inturo y también acompañando el grito tradicional de quien causa tanta alegría que da inicio a la gritería a nivel nacional y ese grito lo da el Obispo de León, Monseñor Bosco Vivas Robelo a quien enviamos un gran saludo en esta fiesta Mariana, él es un gran Mariano, le mandamos un gran saludo, ayer hablamos con Monseñor Urbina en el Viejo, estaban en todos los rituales y la tradición de la lavada de la plata, nosotros nos alegramos tanto de que crezca el fervor, que crezca la expresión de la religiosidad de nuestro pueblo y sobre todo que crezcamos en valores y en prácticas cristianas y solidarias. Tenemos también conciertos de música mariana en la Catedral de León y otras actividades propias de la promoción de este diciembre dulce, este diciembre de alegría y buena esperanza. Compañeros, compañeras, una cantidad de brigadas médicas que se encuentran en nuestro país, de España, Canadá, Alemania, Estados Unidos, a todos los saludamos y les agradecemos la presencia y el apoyo para el modelo de salud familiar y comunitaria que gracias a Dios tenemos en nuestra Nicaragua. Hermanos, hermanas, antes de despedirnos y antes de desearles a todos como cada día que estemos bien, que tengamos salud y que crezcamos en conciencia de todo lo que nos corresponde hacer como los mejores seres humanos que queremos ser cada día. antes de eso queremos darles a conocer el mensaje que nuestro comandante Daniel ha hecho llegar a los hermanos del Partido Socialista Unido de Venezuela encabezado por el presidente de Venezuela y secretario general o presidente del partido nuestro querido compañero Nicolás Maduro a Silvia, a Diosdado, a Elín, a todos los compañeros venezolanos, al pueblo venezolano. Les decimos, queridos hermanos, les escribimos con cariño y caminos comunes que se fortalecen en fe y reconocimiento de los grandes retos y la grande batalla que nos reserva la historia. El pueblo bolivariano de Venezuela, la familia venezolana, tienen en el legado de Chávez el diseño de justicia cristiana, socialista y solidaria que merecen. El camino de la patria como los caminos del Señor son sendas misteriosas que aprendemos a recorrer identificando a cada paso el bien común y procurándolo. Son caminos exigentes que en todo momento demandan la más elevada disposición y compromiso. Los hijos y las hijas de Chávez son fieles exponentes de ese espíritu grandioso cuya capacidad y fortaleza crecen ante los retos y cuya valentía enaltece e inspira. Este es un día para pensar las nuevas batallas y recorrer seguros los caminos hacia muchas nuevas victorias. El Partido Socialista Unido de Venezuela es con Venezuela heroica Chávez que vive y vence por difícil que parezca el horizonte no lo dudemos viviremos y venceremos patria y socialismo patria paz y por venir seguimos de frente vamos adelante nuestra América caribeña tierra de paz hermandad y desarrollo justo es ya invencible Daniel Ortega Saavedra compañeros compañeras ayer nuestra hermana Venezuela nuestro hermano pueblo venezolano vivió una jornada electoral ejemplar tranquila pacífica transparente y así lo resumía en horas de la noche la presidenta del consejo supremo electoral compañera 16 y luego comentaba con mucho orgullo el presidente de Venezuela hermano Nicolás Maduro el elevado espíritu democrático y cívico del pueblo venezolano que vivió una jornada transparente ejemplar una jornada electoral como tantas otras que les ha correspondido vivir hizo sus comentarios ayer y nosotros desde aquí les mandamos mucho amor mucha solidaridad y sobre todo la certeza de que seguimos adelante en fe en familia nuestra americana caribeña en espíritu de comunidad y la seguridad de un horizonte tan amplio tan ancho como el que quieren y merecen nuestras familias nuestros pueblos compañeros compañeras vamos a estar pendientes de comunicarnos si algo especial surgiera si hay algún evento que lo ameritara de lo contrario va a ser hasta el día miércoles a mediodía si Dios lo permite que tengamos todos una hermosa familiar celebración de la gritería que recemos pidamos honremos a nuestra madre María nos sigamos consagrando a su corazón de madre para sentir con toda la intensidad el amor que nos une a todos como hijos e hijas de Dios el amor que nos hace familia el amor que nos inspira y nos debe conducir a través de todos los retos y todos los desafíos por senda de victoria muchas gracias el amor de nuestro comandante Daniel de todos nosotros para todos y para cada uno que viva la Virgen quien causa tanta alegría la concepción de María y María que es de Nicaragua y Nicaragua que es de María y todos juntos adelante siempre adelante que es nuestro el porvenir muchas gracias gracias